Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Saquete, estamos en Ranked Vamos a darle caña, que hoy la verdad es que me he puesto a jugar Ranked a full Pero estoy teniendo una rachita bastante, bastante mala Así que he dicho, pues mira, voy a sacar a saco y voy a tomar por culo la racha Verás tú que pronto se acaba la tontería Eh, vamos a jugar con Lee Sin, por supuesto Ya sabéis que cuando cojo a saco, lo normal es que la gente pilla a Lee Sin corriendo Ojo con Ilaoi, que va a intentar ahí hacerse el red Interesancha Y sí, la verdad es que hoy ha sido, macho, he jugado Galio, he jugado Malphite Y nada, no había manera de ganar También he tenido compañeros, bueno, lo típico, ¿no? Ya sabéis que en el solo Q muchas veces depende de lo que te toque Y no me ha tocado nada decente, que digamos Pero bueno, a ver si esta tenemos un poquito más de suerte Y seguimos escalando un poquito de elo Lo bueno es que me quitan muy poco al perder Y gano muchísimo al ganar Porque tengo el elo más alto que donde estoy Entonces, de puta madre Tenemos un Ziggs Kogmau, ojo con Kogmau Porque es muy pesado, tíos Un Teemo Que seguramente se llama Intemo Por lo que veo Porque se llama Teemo Witness Witnesses Así que habrá que vigilarlo Y bueno, lo bueno es que empiece ahí Ilaoi Va a poder hacerlo Imagino Empieza con el lobo doble Lo bueno es que empieza ahí Ilaoi, gente Es que Eh Y si va a perder un buffo importante Y sobre todo A mí no me va a venir a invadir Sé que no lo va a intentar No creo, vaya Igual voy a top yo ahora corriendo He empezado con las potis Aunque normalmente ya sabéis que empiezo con Con lo de la Tiamat Pero esta vez no voy a hacerme la build de Tiamat Estamos jugando con Fervor de Combate Quería traer algo distinto Porque el otro día Pues ya os traje a saco Con la build de Con la build de Señor del Trueno Esta vez voy a traer otra distinta, ¿vale? Ya, ya me acabamos de empezar, loco Joder, holy shit Vámonos, gente Madre mía, como le han hecho a abrir una sangre a Ari No lo entiendo Sin gankear y sin nada En uno contra uno Con mago hasta el flash Creo que han dicho por ahí Eh Voy a hacerme las botas Nada más empezar Del Chiron Nos viene bien la Tiamat Sí, pero voy a cambiar de build hoy Voy a hacer la Trinity corriendo y deprisa Y vamos a ir a por un poquito de velocidad A que Fervor de Combate, gente A ver qué tal Luego nos hacemos tanque Y bueno Es mejor build para el late, la verdad Las dos funcionan bien Quizás la de Señor del Trueno Es la mejor Por Obvias Razones Pero Pero no es mala esta Porque te puedes hacer un poquito más ¿Cómo decirlo? Off tank Y funciona que te cagas Luego en el late No pierdes daño Bueno, el teaming no tiene flash Así que vamos a ir con cuidadito Y vamos a ver si lo podemos cankear luego Chaco, hijo ¿Quieres atacar? Mongulín Vale Subimos la Q Como ya sabéis Aquí no voy a poder cankear Pero sí que voy a poder esperar Un countergank o algo Porque Lee Sin debería venir aquí Voy a darme un Voltio por aquí Por mid ¿Ha gastado sumoners? ¿Le ha matado sin gastar sumoners? Por lo menos no ha dicho nada Sería lamentable eso Viene Lee No mueras por favor, Ari No la líes, por favor Que ya la han liado bastante con la friki de esa Vale, se va Buena, Draven Puede que os vaya Li Xin Es que tiene toda la pinta que va a ir, gente Yo voy a seguir farmeando Que Aris ha ido Ya han cogido eso y Li Xin estaba por mí Así que tenía que ir para bot seguro Y los va a pillar en bragas, por eso he pingueado Se les ha ido los wards, no tienen nada Bueno No creo yo que sea tan WP ¿Tienes TP? ¿No tienes TP? Voy a pulsar entonces Que el Teemo no tiene TP Timers con Ignite Es la putada del Teemo Top Que se juega con Ignite Y hace muchísimo daño Voy a dejar esto aquí No puedo pusher más Está en mid este tío Debería pusherle un poco más Está en mid, está en mid Vamos Está en mid Li Xin Le voy a dejar la línea No muy bien Ahí la voy Pero es lo mejor que puedo hacer Lari sigue fedeando Me han tocado unos feeders, chacho Que con Lari esta Me toque también feeders Me voy a calentar, eh Porque es que Vaya mierda de día hoy Vale Vamos a por la TNT A ver Pero muy bien Draven ahí, eh A tope Vamos No parece que el Li Xin este Sea de los que les gusta Invadir a los saquetes No parece Quiero decir Se habrá cogido a Li Xin Porque sabe que es bueno Contrasaco Como hacen la gran mayoría Pero luego hay muchos de ellos Que como no saben jugar Contrasaco Ni te invaden ni nada O por lo menos eso me está pareciendo De primeras Joder Voy a poner un guard aquí Porque me da a mí que van a ir Li En breve Esa Aria está muerta Si sigue así Sin mana y sin ulti Está muertísima Aria está muerta Esto será divertido Ha muerto un aliado Sabe que estoy aquí Voy a coger botas de velocidad 6 Y me piro Voy a coger botas de velocidad Y voy abajo Y a mí Os he dicho que la Aria estaba muerta Y ahí lo tenéis Es que es malísima Y se le ve Se le nota en el Solamente viendo lo que hace en el mapa Ya notas que es mala 0-3 tío Madre mía Voy a quedarme aquí En mí Voy a vivir aquí Pasa que también tengo que ayudar A Aria hoy Que se está compitiendo Contra un timo Y no No va a poder hacer mucho Ojo Que igual viene por aquí El Cix está viniendo Que no sé si tienen guardeado esto Uf Menos mal Arija Has hecho something Tienen guarde de esto Tienen guarde de esto ¿Habéis visto como se ha ido para atrás? Bueno Aria ha vuelto a morir ¿Habéis visto como Cogmao se ha ido para atrás? Sin necesidad de irse Realmente Sin ninguna amenaza Ítimo flash Ha muerto y la oí Es que no estamos ganando Ni mid ni top Tío Y me da un poquito de cosa ya esto Hijo puta Lo he cancelado el otro ataque Si no no he aguantado Voy a tirarle este desde aquí Cuidado que puede que esté aquí Y sin por la espalda Les puede ir Buena Madre mía El Draven Se lo está marcando Menos mal Esto será divertido Esto será divertido Muy bien Hay gente ¿O no? Tenía que irme No podía quedarme Si me quedo muero Lo he intentado Digo, si le cojo y le reviento Pues mira Pero no No va a ser el caso Bueno, menos mal Que el Ari está haciendo algo Por Dios Vamos a quitar un pelín Me interesa hacerme esto, gente Y darle smite por lo menos Y tener mucho cuidado Porque el Isin ya lleva 3 kills Y se ha hecho el guerrero Con lo cual eso significa Que a mí me va a reventar Voy a hacer el rojo Porque jugando contra este capullo Voy a top A ver si puedo matar a Fatima Me hace gracia Porque el Y la OE ha dicho Que ya va top Que está haciendo smurfing Pues vaya smurf Que está haciendo, macho No me puedo acercar mucho más Que como me como una caja Y me tengo que ir corriendo al red Que no me lo quita el hijo Vamos Necesito estar Acerca del dragón Es un dragón de tierra Y con Draver Lo podríamos hacer Si lo hacemos bien Y todavía va a volver a morir Los smurfing Los smurfing Mira hoy Está Isin en top Así que aprovecho Posiblemente esté cayendo ya Y viniendo aquí Pues qué buen momento No, no, no No vengas aquí Que me jodes el dragón Cabrón Voy a usar el smurfing No lo usa No me lo puedo robar a nadie No se que pingueas Draven Yo no voy a entrar ahí Sin clon Lo usa para el dragón Machote Ahí está el bardo por aquí Hay que tener cuidado ¿Han matado al timo? ¿Quién? Vale, mira La arriba a 2-5 Gente, es que esto es increíble Vámonos, vámonos No quiero meterme en el lío La arriba a 2-5 La otra va a 0-3 Es que... Uff Por Dios Es que calla Has muerto 5 veces En 15 minutos de partida Es un tema, eh, gente Lo digo en serio Me he puesto delante Me he puesto delante Yo para salvarle el puto culo, tío Vete de aquí, anda Por favor, vete Vete ya Si es que deja ya de fedear Coño No me tienes hasta los huevos Es que esa de allá Esa de allá El 2-6, eh Esa kill Uff Qué fuerte, macho De verdad Es hardcore Cuando te toca gente de esta Por Dios Mátalo, mátalo tú Ah, te maté yo No quería, pero es lo que Vamos a tirar la torre Cuidado que te vas a comer las setas Y te vas a matar Te vas a matar tú solo No sé ni si moverme, la verdad Porque está aquí delante mía Vale A ver Vamos a poner la caja Justo ahora Que pega el cañón Esto es nuestro Vete, vete Vete Te viene el lead Va a matarlo Tiene patada, creo No, campeón Otro día Te vas a ir tonto Me tengo que quedar Porque si no se muere la gente No se dan cuenta, gente Es que no se dan cuenta Que se quedan a uno de vida Y que pueden morir Y ya tenemos la torre Vete, hostia Que ya la cojo yo, ¿sabes? Vamos a por la trinity ya Que la tenemos ahí calentita Venga, gente Voy a intentar carrilear la partida Pero es que ya veis Que el top y el mid Van muy mal Y es que se nota Que son malillos Menos mal que la botlane, tío Pasa que me da miedo Porque es un Draven O sea, un Draven Un Kogmao, el otro Y igualmente Un Kogmao Da puto miedo Ahora me tengo que hacer tanki Seguramente me haga Mole de ceniza Dios Cuando llega el late Gente, es increíble Pujaron furaciones Ahí, rompe la Ahí estamos Vale Sin minions Hemos tirado una torre Así que genial Le tengo que gastar ulti Eso sí Vamos a por el red Gente Ahora Saquete va escalando Un poquito mejor Gente Ya veréis Por el fervor de combate No, tío Ahora no Que sale un puto Dragón infernal Van a prepararse Un dragón infernal Qué cagadas Comete a veces la gente Sale un dragón infernal Y está el tío Y está el tío Y está el tío Por ahí dando vueltas Sin ayuda de nadie Se lo está haciendo Kogmao a lo mejor Es que no estoy yendo Porque está Lee sin ahí Pero Pero bueno Es lo que hay O sea Es culpa del Thresh Totalmente O sea No puedes Ir Vaya a morir Preparando un dragón infernal Tío Y yo he hecho el de tierra Vaya mierda Ay, Dios mío Qué cagadas Comete a la gente Sin darse cuenta Voy a hacerme Creo que voy a hacer esto Primero La esta Antes que El huevo de ceriza Gente Qué cagadas De verdad O sea Un puto dragón De fuego Y va y se va para allá A morir Espérate, joder Y lo preparamos entre todos París Un auto naque Madre mía Por Dios Esto está guardado Aunque lo puedan romper Pero por lo menos Para ver que se ha sido Kogmao Olvidaros del puto Kogmao De mierda Este es vuestro Hay una seta por aquí Creo La voy a coger Ahí está La voy a comérmela yo Porque mi equipo No se la coma Básicamente Estoy pensando en mi equipo Digo Verás tú Como Se la acaban comiendo ellos Y están bajos de vida Lo mejor es que os vayáis Tenemos lo que tenemos que tener No hace falta que os arriesguéis Por favor Ahora me buildeo mucha vida Veis lo que ocurre Cuando Hacen overstand Lo que acabáis de ver Eso ocurre Buena El Riven es bueno Lo que pasa Ya está No hace falta Ah No está No está No está No está No está Lo saben No es buena idea, pero no te creas que tan poco malas Lo que pasa es que si Eso es lo que me da miedo Vale, lo he ejecutado con la Q Q más Smythe Y armar por culo Es que la daga a veces tarda en llegar Y aunque es mejor la daga para ejecutar Como tarda en llegar gente, a veces la lías Así que bueno, una Q Además delante del minion, con la caja delante Si os habéis dado cuenta Por si Lee Sin tira una Q, me da a mí No le da, hombre, depende de donde la tire Evidentemente si la tira es de aquí Pero bueno, si la tira aquí, que yo no tenía visión Y es lo normal que la tira ahí Pues la puedes bloquear Lo importante es que Lee Sin no le dé con la Q Vamos a ver Ahora me ves Ahora no me ves Ese Ward se va Voy a hacer split con él Está todo el mundo en top Está timo aquí ¿Y este Ward aquí? Buena Tengo que quedarme aquí Esto no me pega Joder, uno de vida a la torre Es que no sé si quedarme aquí Usa la caja Si viene Lee No, no viene No, no, no Para atrás, para atrás Para atrás, solo Lee Este es el peor mid que he visto en este elo Es malísimo La Ari Es muy mala Pero bueno, nos queda otra que garrilearla, gente Y ya está No podemos hacer otra cosa Sí, todo saldrá Es de fuego Hay que hacerlo Sin más Las cagadas de la gente Voy a hacer el dragón Me la suda Lo importante es el dragón Y ahora a correr Vámonos Buena esa Las cagadas de la gente Leila hoy No entiendo por qué Hace eso Ahora la Ari Hay una seta Cuidado ¿Puedo cubrir aquí? Joder, no toques la puta mierda esa Coño No viene nadie a por ti He comido el ulti, tío ¿Cómo? Estaba fuera, ¿no? Puede que venga Lee ahora Voy a pillar los ítems Que necesito, gente Tiene los minions a favor Podría matarlo Pero él también a mí No sé Le voy a joder un poco Ya está No necesito hacer nada más Que no se vaya Si tuviese el ignite Sí me metía contra él Pero él también va a Fett, gente Y ha pillado armadura A tope Mi equipo haciendo El anticarrito Lo de siempre Si es que Las ranques de este elo son así Tienes que hacer carry A prácticamente todo el mundo Porque no se enteran De lo que tienen que hacer Ay, Dios mío Venga Tienes que hacer carry A todo Cristo En este elo Es lo malo, tíos Ahora cogen torre Igual que antes cogieron un dragón Todo lo que tú falles o la cagues Penaliza Penaliza y mucho A tu equipo Entonces, bueno La cagan ahí Cogen un dragón de fuego La cagan otra vez Cogen una torre Y así hasta que al final Se hacen con la partida Y tiran la ventaja Que hemos hecho en todo el early Es lo que hay Intentar coger yo cosillas Voy a top Vale Viene esta Voy poniendo cajas Voy a quedar aquí arriba Porque van a venir A morirla hoy No me han visto No me han visto Buena Bueno, a ver El cofmable ha dejado hecho polvo Tira el ignito y todo Y ya pillé la torre Que voy para allá Podríamos haber hecho un varón Realmente Creo que saben que estoy aquí Porque esto tiene que estar guardeado Previamente De la otra play Lo mejor es que te vayas Porque van a salir Ahí viene el I No, no hay nada Ay, las cajitas Primo Oh, ha flaseado Salda ahí ¿Por qué te quedas pegando? Madre mía De verdad Me dan ganas de pegarme un tiro Los huevos, eh Con esta gente Qué manera, tío De cagarla Vale Vale Por suerte No van a hacer esto Barón, por favor Que ha muerto Lee Sin Y bardo No se puede ir al ulti Ni nada Marcha 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 Y bardo Gracias Chay C'est Chay Hay León Ah Cha Y Corred, que está en el dragón. Están volviendo ahora. Vámonos, no hay por qué cagarla ahora. Tenemos el inhibidor, gente. No tenemos que hacer nada más. Haced lo que acabáis de hacer. Necesito algo de farm, tío. Voy a matar a este capullo. Sabrá que estoy aquí, ¿no? No es lo malo de saco y el barón, tíos. Que se te ve dónde estás. Venga. Y la OI tiene TP. Puede venir ahora con nosotros. Vamos a aprovechar el bujo del baroncete. Y ahora ya tengo Guardian Angel. Me la puedo liar, ¿sabes? Ahora mismo me puedo tirar plata de cabeza y ya está. Es que vamos 27-27, gente. La partida está muy, muy, muy igualada. Pero todo porque nuestro... A ver, mi equipo no sabe jugar. O sea, se nota un montón, lo estáis viendo. Y la OI dice que es Smurf. No te lo crees ni tú. Y la ARI, pues bueno. Ya ha llegado el Lady y está matando. Pero la ARI es una manca de cuidado. Entonces, nada. Llevar los de la manita hasta el inhibidor, ¿sabes? Hay una set ahí. Vamos a llevarlo de la manita, gente. Hasta el inhibidor. Y así vamos. Vamos a llevarlo de la manita. 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 Y la OI se queda a morir Pero es tontería que te quedes ahí Vas a hacer que ellos puedan hacer Un contraataque ahora Pero bueno, que la OI Tiene la mentalidad para pasar el día ¿Sabes? La cabeza para pasar el día tiene la OI El cerebro justo para dar lo que hay Son 24 horas Ya está Sabe que tiene que comer 3 días Sabe que tiene que respirar de vez en cuando Para no morirse y poco más Eso es lo que sabe La Isla OI ya está Joder Está en platino esta tía Joder Holy shit, tío De verdad No sé si hacerme... La voy a hacer la Malmortius, tío Venga, va Bueno, vamos al top A bot que diga Yo puse aquí Y ahora cuando yo quiera Me voy para allá Vale, a ganar ¿Qué va a idear aquí? Vale, se crean Joder, y vea Hay que tener potra, eh Venga, pillar eso Que yo estoy aquí Es que son ridículos Son ridículos En vez de venir aquí Para pelearse conmigo Contra estos 3 Y coger esto Están cogiendo un puto inhibidor Es que es... Es... De verdad Esto es platino Dios mío Es que no puedo creérmelo Que en ningún momento Ninguno de ellos haya visto Lo que está pasando ahí En el nexo Y haya dicho Hostia, voy para allá A pegarme con saco ¿Sabes? Es que cómo se puede ser Tan malo, joder Pero además Los 12 siempre Y la OI y Ari Qué malos son Qué malos que son Me cago en la puta Que parió Cómo se puede ser Tan malo, tío Madre mía De verdad Lamentable Podríamos haber ganado Tíos Pero bueno Es que como te toca Un equipo de retrasados mentales Buena gana El otro día En la partida Que subí con saco Lo mismo, tío Es que no saben jugar Y me toca la polla Que te toque a esta gente No pueden defender todo Así que empezarlo ya Empiezalo Por favor Que solo está Lee Sin ¿Qué estáis haciendo? ¿No veis que estos Los demás están en el mapa Defendiendo? No Uh, mierda Eso que he tirado el smite He tirado el smite Y la daga Y la daga no ha llegado Ni siquiera se me ha puesto Un cooldown Vaya mierda Bueno, venga Vamos a por el barón No pasa nada Es que el zix Pega muchísimo, gente Mirad El zix te mete una R Y te quita la mitad de la vida Habrá hecho, yo que sé Mil y pico Habrá hecho con eso Ha tirado el smite muy pronto Campeón Voy a matarle Oh, el ignite Qué suerte Se ha salvado por la bomba Vamos Y por favor Ahora solo tenéis que hacer una cosa Pegarle al puto Nexon Por favor Os lo pido Dejad de manquear Que sois lo más malo Que me he encontrado Mucho tiempo También Ya lo tiene otra vez, tío ¿En serio? Vale Vamos a morir a mi flow Si es que no vamos a poder Fuera Irse Tenemos el inhibidor Vamos a conformarnos con esto No podemos hacer más Saco bantor, dice Plagado de setas Era imposible entrar ahí La buena Ari Me gustaría hacer bantor Pero no puedo Ahora mismo no Quería haber entrado Pero me he comido 80 setas Y me estaban Me estaban viendo Tenía esta emisión Encima mía Allá vamos Ikan Chacón Marchan, marchan, marchan Más Más No vayas a por el Kogmao, aunque pienses que lo podemos matar Es una gilipollas ir a por él Porque si le cubren o le ayudan Se lió Se lió parda, wey Solo hay que pulsar las líneas ¿Qué estás haciendo, loco? Verás tú como se suicidan ahora Algunos de ellos Lo único que tienen que hacer es esperar un poco Voy a entrar por donde menos guardeado está Es que esto está de setas Estamos muy divididos Necesitamos un inhibidor Voy a hacerla, voy a hacerla Ellos piensan que yo estoy ahí Y yo veo solo el clon Porque he tirado He tirado la R He tirado la R en mi este Y he dejado el clon ahí y me he venido para arriba Y no sabían que yo estaba aquí ya Dios Es difícil carrilear a gente tan malilla O sea, son malos Son malos Hombre, el Raven estaba reventando Pero el tema es que aquí Lo que falta en este elo sobre todo Y eso que no es mejor que diamante 5 esto O sea, no es mejor Diamante 5 que esto, quiero decir Esto se supone que es mejor que diamante 5 Diamante 5 está todo el elo boost Y ahí están los peores realmente Pero que estéis en platino alto Y todavía la gente no sepa tomar decisiones Como por ejemplo lo que ha pasado con Ari Y el Aoi, gente Que hemos podido ganar la partida En el baddor que he hecho ya ahí Pero yo ya no podía moverme de ahí Y en fin Ha sido lamentable que ni Ari ni Laoi Se den cuenta de que De que bueno De que estoy haciendo baddor Y que quedan dos golpes Dos golpes le quedaban al inhibidor Dos golpes al nexo, perdón Y que no se den cuenta de eso, tío Es muy grave Es muy, muy, muy grave Me quitan muy poco cuando pierdo Me dan muchísimo cuando gano Así que no me importa Porque llegaré Al fin y al cabo Pero sí que es cierto que es muy molesto, tío Cuando te toca gente así Es increíblemente molesto Porque es que es una puta mierda, tío Que te toque gente tan malilla Es una castaña que no veas Y bueno Aquí estamos Ya veis Tampoco he estado tradeando todo el rato Porque era absurdo He ido ya por objetivos y cosas Porque si no No ganábamos la partida Porque en el tradeo Nos estaban dando una paliza Mirad el daño que tienen ¿Veis? Entonces en el tradeo Nos estaban dando una paliza interesante Por culpa de Laoi Básicamente Que dice que es Smurf No se cree ni él Que sea Smurf ese tío Y por culpa de Ari Que no ha hecho más que morir Morir, morir Cuando ha empezado la partida Entonces es muy difícil Cuando las cosas se te ponen Tan, tan complicadas Y tienes que carrilear Una partida Prácticamente tú solo Es que es increíble Menos mal que Draven Se lo han marcado Draven y 3 me parecía bueno También Draven y 3 han hecho su trabajo Porque ya Si llega esa línea mal también Ya perdemos la partida seguro Ha sido una partida súper ajustada No sé si habéis visto 34 a 40 Ellos han matado más que nosotros Pero claro ¿Cuántas veces ha suicidado Ari Y Laoi En 1 contra 1 En 1 contra 3 Quedándose en sitios Donde no se tienen que quedar Haciéndote perder Objetivos Porque se quedan ahí Y ahora te hacen una Superioridad numérica En otro lado Como ha pasado antes En el dragón de fuego Y cosas así En fin Parece mentira Que la gente todavía no sepa Interpretar el juego Ver lo que está pasando en el mapa Saber lo que hay que hacer En cada momento Es como Son como gente Que va hacia adelante Con su campeón Y solo piensa en Conseguir oro Para saber qué objetos Se van a comprar luego Y pegar más Y pensar que Así van a ganar la partida Pero es muy triste Pero es así Y la gran mayoría de jugadores Que te encuentras son así Y no me lo explico Porque Estamos hablando de que En platino se supone Que ya debes de saber Jugar este juego Yo qué sé Yo he estado miles de temporadas En diamante No miles Pero todas las temporadas Menos la del año pasado Que pasé de subir directamente Porque ni siquiera jugué apenas Pero he estado siempre en diamante Y hasta que no llegas a diamante 2 Diamante 3 Que es lo más lejos Que he llegado Yo lo máximo que he estado Es diamante 2 Hasta que no llegas ahí No te das cuenta De que De que la gente empieza a mejorar Y es muy triste Tío Ver gente en platino alto Y diamante Es que ya os digo Diamante 5 Es normal ver esto Porque la gente es malísima En diamante 5 Pero verlo ya en un platino alto Que puedes empezar a ver gente Joder Que a partir de oro Se supone que Te has pasado Bronce Plata Has llegado a oro Que ya sabes jugar al juego Y que no sepas Tomar decisiones No sepas ver el mapa No sepas que hay un puto saco Que le quedan 2 hostias a tu nexo Y tú estás cogiendo una torre Y un inhibidor En serio Cogiendo una torre Y un inhibidor Cuando al nexo Le quedan 2 golpes En serio Es que ves eso Y dices Pero esta gente ¿De dónde ha salido? Pero bueno Es lo que hay Es lo que os digo El solo queue es esto Gente Tienes que garrilear La mayoría de las veces Tienes que garrilear A 3-4 personas Que no suelen ser muy buenas Y a veces puedes Y otras veces no puedes Y es lo que toca Es que mirad Mis últimas partidas Han sido increíbles O sea He hecho unos partidores En las 4 En las 3 partidas Que he jugado anteriores Y fijaros lo que ha pasado O sea Pero es que es increíble Fijaros bien Es que ves estas cosas Y dices Madre mía Si es que ¿Cómo voy a subir? Mirad Esta un 5-5-1 Teníamos una Fiora en top Que fedeó a muerte Sin parar Esta hice un 7-7-12 Tanqueando todo lo que podía Y siendo la frontlane La botlane nuestra Se fue Bueno Se rindieron Y se fue a FK Uno de ellos No sé qué Esta lo mismo 2-3 Tanqueando lo que podía Un Gragas Que cogió jungla Que no ganqueó Ni una sola vez Con todas las líneas puseadas O sea Y en fin Y luego tenían ellos Un Grapes Me acuerdo Y nos reventó O sea Y pierdes 3 seguidas Tío Y tú has jugado bien Y pierdes 3 seguidas Y dices Bueno Maravilla El solo cube Este asqueroso De los cojones Pero es lo que hay Es lo que hay Por eso os digo Que bueno Lo bueno Que os estoy comentando Es que pierdo muy poco Cuando me quitan O sea Cuando pierdo Me quitan muy poquito Me quitan 13 puntos 14 puntos Gano 26 27 28 Cada vez que gano Entonces Acabaré llegando Pero es un dolor de huevos Que te pongas a jugar Y que pierdas 3 seguidas Porque hay gente que no Que es que directamente Ferean Pasan de jugar Empiezan a insultar Bueno Teníamos una real flamer Pero flamer Flamer de cojones Tan flamer Que se ha ido Tsunami Tío Supor La ha empezado a flamear A ella La ha empezado a flamear Al top Ha empezado a flamear A todo el mundo Menos a mí En la partida esta Con saco ¿Sabes? Yo estaba haciendo Vamos Yo hice un 3-0-2 O 3-0-1 Creo que fue Nada más empezar la partida Y luego ya pues Te encuentras con gente fediada Y ya te parten la cara Igualmente Pero bueno Es lo que hay El solo cube es así Gente De todas maneras Yo voy a seguir subiendo Rankeds Porque tengo ganas De subir esto Lo antes posible La verdad Pero este año Si que me apetece Lo único que no me gusta De estas rankings De este año Es que tenemos El ¿Cómo se llama? La cola esta Que a veces me mete support O me mete A de carry Y me toca un montón Los huevos Pero es lo que hay Si quieres jugar Este año Yo creo que hay que aprender A jugar por lo menos Todos los roles A algún personaje Por si acaso Pero es que es Es lo que toca gente Es lo que toca Porque si no Pero bueno Yo me he preparado Un par de personajes en top Me he preparado Un par de personajes en bot Tengo As y a Lucian Me he preparado Un par de personajes Support Me gusta Galio Support Lo he estado viendo Y me ha molado Brand Lo suelo jugar Bastante bien De support Y luego Si alguno defensivo O lo que sea Pues yo que sé Puedo coger una Lulu O cualquier mierda de esas Que tampoco me Sabía jugar muy bien A Leona Hace tiempo La jugué bastante Una temporada Cuando me tocaba support Incluso Leona top Jugaba Pero ya está Un poquillo No se coge mucho ¿Y qué más? Ah y mid El problema yo Le tengo en mid El problema es mid Porque acabo jugando Un talon Acabo jugando Personajes que Que no son magos En mid Al fin y al cabo Y es donde más problema tengo Pero bueno La jungla controladísima Que ya lo sabéis Pero el problema es que Ahora mismo estoy jugando Jungla top Es lo que cojo Y si te toca de support O de mid O de ad carry Y dices tú Pero si he cogido jungla top Macho Como me toca de esto Es lo que hay Este año Las colas son así Entonces bueno Es un poco mierdas Pero con lo que gano Acabaré llegando Gente Lo que pasa es que Perder tres seguidas Te pone de una mala hostia Por lo menos a mí Y encima Tres que tú has jugado bien Y pierdes por tus compañeros Que es lo que te toca Los huevos realmente De este juego ¿No? Fuésemos a decir Mira macho He jugado fatal Tengo que mejorar Tengo que Pero no macho Es que pierdes Por culpa de otros Y te quedas así como diciendo Este puto juego ¿Sabes? ¿Qué cojones hago? ¿Sabes? Y por mucho que entrene Intente Y es lo que os digo Que al final No solo tienes que jugar tu bien Sino que tienes que cargar a tus compañeros Por lo menos dejar de cagarla Yo aquí he muerto solamente una vez Y ha sido una vez Que no debería haber muerto Porque deberíamos haber ganado la partida Ahí Que es el momento en el que me han matado Con el nexo a dos de vida Y ahí deberíamos haber Pero no he muerto ni una sola vez Porque no me gusta regalar kills Y menos si hubiera fedeado Lo he dicho miles de veces Si regalas kills Al final Lo que estás haciendo es regalar dinero Estás sobre todo vendiendo tu racha Estás potenciando Mira, si hubiese muerto yo Al principio de partida Que íbamos 5-0 6-0 Por ahí Le hubiésemos dado muchísimo dinero En un momento en el que ellos Nos hubiesen dado la vuelta a la partida Y eso que me han robado Un dragón anciano Con el puto ulti El Zix Tío Que me quita una puta barbaridad Pero Y he tirado la daga He tirado la daga Pero la daga no ha entrado Porque ya estaba muerto Y justo con el smite El smite no hacía más daño Que el ulti de Zix Es lo malo Pero claro El Zix iba súper hinchado Porque la Arie la ha hinchado Pero aún así Hemos conseguido coger un par de varones Hemos hecho todo lo que hemos podido Pero macho Que se te quede el nexo a 2 de vida Y la gente se quede tirando la torre Es como en plan Por favor ¿En serio estáis jugando a este juego En el mismo elo que yo? No No, no puede ser Y eso es lo que te entra Y ahora hemos ganado Pero imagínate que llegas a perder esta partida Que por precisamente esa jugada Que ellos ignoran totalmente Que el nexo se queda a 2 de vida Y pasan de llorarte y tal Pierdes la partida Pues acabas cabreado como un mono Por lo menos yo Yo es que soy una persona Que tengo que ganar todo lo que juego Pero porque soy así Ni más ni menos O sea que mucha gente no lo comprenderá Otros que serán como yo Y solo lo comprenderán la gente que sea como yo Que yo quiero ganar hasta las normales Pero soy así Entonces cuando pierdo Me cojo unos rebotes que no veas Y he estado a punto de decir Madre mía que perdemos esto Y vamos Y me pego un tiro ¿Sabes? Pero en serio Porque No sé Nunca ha flameado la gente Ni nada del palo De insultarles Ni nada de eso Pero joder Si que te cabreas Evidentemente Y dices alguna cosa Y claro Yo estoy aquí Estoy grabando el vídeo gente Y grabar y jugar a la vez Una ranked Es más difícil lo que pensáis Y no probadlo Probadlo Tienes que comentar Tienes que jugar la ranked Y tal Pero encima Si estás jugando una partida En donde están Liando la parda Y que sabes que tienes probabilidades de perder Ya entonces Se te empieza a subir algo por el cuerpo Y vas que Entra las ganas de Vamos De maldecir a toda la familia del tío ese Nunca les digo nada Absolutamente nada Porque eso sí que he aprendido Que es absurdo Decirles algo Pero sí que es cierto Que en un momento dado Puedes decir Madre mía Que malo es este cabrón Y es la puta verdad Por lo menos es lo que yo estoy viendo En ese momento Lo digo más que nada Porque muchísima gente ha visto Que dice que flameo Que no sé qué No flameo Ni lo haré nunca Nunca se ha visto que yo flame Ni lo vais a ver Porque es algo que Sí que me parece patético Y lamentable Que empiezas a insultar a alguien Desde una pantalla además Que no se puede defender Eso no me gusta Ni me ha gustado nunca Pero joder Si el tío es malo Lo voy a decir Eso es lo que hay Entonces nada Hemos tenido suerte De al final poder ganarla Porque con esa Hilaoi Que decía que estaba murfeando Y esa Ari He visto un peligro De perder este arranque Gente ya serían Cuatro seguidas hoy Y de verdad Que si pierdo cuatro seguidas hoy Jugando como estaba jugando Porque he jugado Considero que en las cuatro He jugado bastante bien Es para que vamos Para decir Este puto juego No puede seguir así ¿Sabes? O sea en plan Puta suerte O mala suerte Pero lo digo siempre Realmente tampoco me cabrea Porque siempre 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 os lo digo Y es la puta verdad Al fin y al cabo Es la verdad Por mucho que pierdas Tres seguidas O cuatro o cinco Llegará un momento En el que ganes Tres, cuatro o cinco seguidas Y sean por culpa De que ellos tienen feeder AFK Gente malísima Jugando roles Que no saben jugar Entonces Lo que a veces te dan A veces te quitan Es un problema Que el juego sea así En ese sentido Que tengas Ese componente RNG De suerte Pero es así Y lo que a veces Te dan A veces te quitan Es malo Evidentemente Que pierdas Tres seguidas O cuatro Y te enfades Y digas Vaya mierda De juego Pero luego Tienes que cambiar La mentalidad Y verlo Desde otra perspectiva Que es cuando Ganas tres, cuatro O cinco seguidas Precisamente dices Joder Que bueno soy No dices eso Habrá gente Que lo diga Pero yo suelo ver Que si he ganado Tres, cuatro Partidas seguidas Y ha sido por Los trolls Y los AFK Pues digo Pues mira Esto por lo que me quitaron El otro día En otras partidas Es la verdad Te dan por lo que te quitan No suele Que a veces Hayas tenido muy mala suerte Y te hayan salido Cinco o seis partidas seguidas Control No se que Y al día siguiente Te pasan los bips O lo que sea Algún día te lo devolverán Hazme caso Porque siempre suele ser Siempre suele ser así Es más Si tu siempre juegas Siempre juegas bien O intentas jugarlo bien Hay un factor Que es muy importante Que eres tu mismo Y ese factor Quita un gran porcentaje A que pierdas las partidas Vale Un porcentaje Hablo de Hay un 50% De probabilidades De que te caiga Un afecante equipo O en el enemigo Pues si tu estás jugando bien Y estás jugando tu rol Y estás haciendo Lo que tienes que hacer Realmente ese porcentaje Es más bajo Porque tu no cuentas Como un troll Entonces no es un 50% De 50% Sino que viene a ser Un 60% 40% Entonces hay más posibilidades De que al final Aunque te toquen trolls Y cosas así Llegues A leer lo que te mereces A que no llegues Eso es así Que nos cuenten milongas Que nos cuenten la misma tontería De siempre De los afecals Los trolls No subo por esto Al final vas a estar Donde debes estar Eso está más claro Que el agua Pero Pero si Evidentemente hay que jugar mucho Es lo malo de este juego Que hay que jugar muchas Muchas partidas Eso si que es cierto Pero a lo mejor Cuando juegas Yo que se 100 partidas Has ganado 60 Y has perdido 40 ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Si juegas como debes de jugar Y tal Lo malo es Empezar tu a poner A no poner tu parte Para que ese winrate Te suba ¿Me entendéis? Para que sea un 50% En un 60-40 Porque tú también juegues mal O porque hagas mal los picks O porque dices a insultar O que te vayas a fecar Porque te ha molestado Lo que ha dicho alguien Entonces al fin y al cabo Acabarás subiendo Y por eso yo no estoy preocupado Porque sé que acabaré subiendo Pero Pero joder macho Cuando te encuentras 3-4 tíos De estos De este tipo de equipos El mismo día Si que te entra un calentón Que dices Me cago en el puto juego De mierda este Pero bueno En fin Vamos a dejar Todo este tema Pues simplemente quería explicar esto Porque es la puta verdad Y sé que muchos A lo mejor estáis Desanimados Porque os tocan equipos De este tipo O lo que sea Pues pensad siempre Que se puede dar la vuelta Al día siguiente No vayáis nunca Con mentalidad negativa A jugar Rankeds Porque no es bueno Yo he perdido 3 Y sabía que La siguiente Digo La siguiente gano por cojones No pueden tocarme el equipo este 3 o 4 veces seguida El mismo equipo Bueno me ha tocado Pero he ganado Pero bueno Es lo que había Y poco más gente La verdad Aquí tenéis las runas Y más tías que estaba usando Las de B por supuesto He cambiado un poquito Me he puesto las de Fervor Para que vieses un poquito El daño que puede hacer Es menos early Mejor late Es buena Porque te puedes hacer off-tank Y apenas te matan Ni caes Súper rápido Ya sabes que saco Es muy débil Pero ahora mismo Las builds que se juegan Con saquetes son off-tank Y van muy 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 bien La verdad Me gustan mucho Y quería cambiar un poco El Fervor Lo he hecho más que por cambiar Realmente me gusta más La maestría Del decreto El señor del trueno Porque creo que Le sacas más partido A un personaje Del early Como saco Pero bueno Quería cambiar un poquito Esta maestría también se juega Y enseñarosla por lo menos Nada más gente Espero que hayáis disfrutado La Ranked Sé que os mola ver a saquetes Sé que os mola ver Rankeds Así que lo traeré Siempre que pueda De hecho he traído dos Muy pronto Y seguiré dándole caña Quiero jugar también Una Ranked con Galio De hecho he jugado una hoy Y no la he ganado de milagro Teníamos ya os digo Gente que no Que no podíamos Y yo estaba jugando full Full tanque Por así decirlo Y era la front lane Al final mi equipo Nada consiguió carrilear Nos estaban reventando Creo que teníamos Era una Kalista La que estaba super fed Porque nos tocó un Draven en bot Igual que en esta partida Y el tío no sé O sea fedeó a muerte La Kalista iba a 10-1 Por ahí en el minuto 20 20 y algo Y ya no podíamos hacer nada más Y nada más Es lo que hay Ya sabéis Muchas veces depende de la suerte Pero si vosotros ponéis de vuestra parte No os preocupéis Que al final lo que os digo Lo que Rito te da Rito te lo va a devolver O sea lo que te quita Te lo devuelve Al fin y al cabo Si pierdes 3 un día Por AFK Gente mala y tal Pero tú estás jugando bien Ten en cuenta que Van a caer todas las 3 O 4 o 5 Que vas a ganar Porque pase lo contrario Totalmente Pero bueno Hay días y días No sé si es el LOL Por desgracia Bueno chicos Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao